Tan arrugaita como una arbellana, con el paso lento y el pulso temblor y con una risa igual que Santana, yo tengo a mi abuela que es un oracillo Ella me acaricia y ella me regaña y al irme a dormir Se acerca y me dice, rey de las Españas, mi beso más grande, mi beso más grande te va a bendecir Escúchame abuela, te quiero más que a mi vía, que eres flor de la canela O más que a mi madre, que ya no la he conocido, y en ti tengo que me ampare Si tú me faltaras, que no llegue el día, lágrimas de sangre, lágrimas de sangre Por ti llorar y viviría Escúchame abuela, te quiero más que a mi vía, que eres flor de la canela Escúchame abuela, aún más que a mi madre, que ya no la he conocido, y en ti tengo que me ampare Si tú me faltaras, que no llegue el día, lágrimas de sangre, lágrimas de sangre Por ti llorar y viviría Escúchame abuela, te quiero más que a mi vía Quieres flor de la canela, repiquen panderos, tocan la viva Dos mares tengo yo Teniendo a mi abuela Si tú me faltaras, mi abuela, te quiero más que a mi viva Con el tralí, con el tralí, con el tralí, con el tralí, tralí, tralí. Con su pañuelito grana, pastora la de Medina Parece una capitana Están doblando las campanas Están doblando las campanas Creyeron que era la reina Ya era una pobre gitana Eres morenita y pobre Que ya eres morenita y morena y pobre Y más pobre no es la canela baila conmelo señores Quererte como te quiero Yo no quisiera quererte Quieres que quiero Mira si es mala mi suerte Yo digo lo que yo siento Cemento y no puedo ya aburrecerte TORERO 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 Ya no soy ni tu TORERO Ni tan siquiera tu amor Aquel TORERO 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 Mi beso en tu teclava, te sacan de boca, vale Para ti lo que contaba era veinte naturales Mi beso ya te da miedo, te burla cuando te imploro He soñado verme en el ruego, muerto, muerto de tabafioro Torero, ya no puedo ser torero porque me venció el dolor Torero, ya no soy ni tu torero, ni tan siquiera tu amor Ni tan siquiera tu amor Nadie escucha la campana, yo las oigo y las entiendo Que voy a ver tío de novio, con un anillo en el dedo Porque contigo me caso, en la iglesia del silencio Y son madrina y padrino, una rosa y un giguero Y se subió a la torre, un angelito travieso Nadie escucha la campana, yo las oigo y las entiendo A bodas tocando está, la campana se me viento A bodas tocando está, por la barata del cielo Cuando la gente nos vea, nos abro nuestro secreto Es un secreto lo era, es un secreto de beso Que sin danos no nos vimos, en la noche del encuentro Y tú estarás sorterita y yo en mi casa sortero Y me llamar amarillo, con los labios entreabiertos Y te llamaré mujer, bebé, bebé, con la voz hecha de cero A bodas tocando está, la campana se me viento Ya vienen los convidados, por la casa azul del pueblo Los que vienen a la voz, son tus sueños y mis sueños Que vengan los sueños y mis sueños Porque en un graso los ejes, me llaman abandonar Porque en un graso los ejes, me llaman abandonar Si a mí me gusta que suene, pa' que los voy a engrasar Si a mí me gusta que suene, pa' que los voy a engrasar Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Sigue y seguir los caminos, sin nadie que lo entretenga Quiero verme en la oscuridad Y a mí me gusta que suene, por la casa azul del pueblo Mi acomando mujer, portugués Borracho yo, pasionado nomás por tu amor Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera, ya perdí si Tú solo, tú Has llenado de ruto mi vida Y habiendo una herida en mi corazón Tú solo, tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quieras con los dinacíos Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera, ya la perdí si Tú solo, tú Has llenado de ruto mi vida Y habiendo una herida en mi corazón Tú solo, tú Es causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Y desesperación De mi desencanto Ve, che truonto ¡Gracias! 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 La doliente canción de la moda me sigue de noche y día desde el puerto africano de Ceuta ya está Córdoba y Granada por toda la España mía. Ya está Morita de mi amor ay morita de mi alma Que en un tocobiao me cantaba porque tus ojos rojos hayas cuando, cuando mi pecho sangraba Ay, que en las noches moronas, esta canción me cantaba, que era un cuchillo de lujo. Ay, 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 una. No me dejes legionario, llévame contigo a la mar. Tento España de romance, mi canción quiero cantar. Ay, ay, bebé, que no me dejes sola. Ay, bebé, que solo moriré, Dios mío, de mi ángel. Vamos, moriré, bebé, bebé, bebé. Ay, bebé, y ya, y ya, y ya. Ay, si no te vuelvo a ver, morita de mi alma. Si no te vuelvo ya, bebé. Cuando de veras se quiere, el miedo te hace cautivo. El corazón te se muere, de miedo sin motivo. Y cualquier cosa te llere, como a mí me está pasando. Que me despierto llorando y temblando de pavores. Porque tus ojos, los bobobores, ese color de tu pelo. Aún dormido me da miedo serrana de mí, de mis amores. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día, que sin ti hoy me quedo. Tengo vida mía, miedo, mucho miedo. Tiemblo de verme contigo, y tiemblo si no te veo. Este que eres un castigo, castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo, y en las mías tú tampoco. Siento venates de loco, y me duele el pensamiento. De este puñal que preside, que llenará de agonía. Tu alegría, mi alegría, serrana de mí, de mis tormentos. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño, sueño noche y día, que sin ti vivo en el mercado. Tengo vida mía, miedo mucho. No, yo, mi hija. No, 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 no. Dile que no vivo ni tanto padecer, Dile que a mi lado debiera volver. Luna, lunera, caca velera, Dile a mi chiquita, por Dios que me quiera, Dile que me muero, que tenga compasión, Dile que esa piedra de mi corazón. Ay, lunita redondita, que en la espuma de tu baño mi noche, Ay, lunita redondita, dile que malvito tú, Llorar de amor, luna, lunera, caca velera, Dile a mi chiquita, por Dios que me quiera, Dile que me muero, que tenga compasión, Dile que esa piedra de mi corazón. Dile que esa piedra de mi corazón. Dile que esa piedra de mi corazón, De la espuma de mi corazón. Ay, lunita redondita, que en la puma de Duluth bañó mi noche. Ay, lujita redondita, dile que más visto tú. Lloras de amor, luna lunera, caca velera, dile a mi chiquita, por Dios que me quiera, dile que me muero, que tenga compasión, dile que esa piel es de mi corazón, dile que esa piel es de mi corazón. Como prenda que lo vales, te vendiste a mi dinero, y no estuve en mis cabales, cuando te dije que te quiero, cuando dije que te quiero. Sin mirarla, sin razón, de aquella venta malina, además, mi corazón, te lo digo. El corazón de propina, todo el que es hombre cabal, sabe jugarse en la esquina, hasta el último real. Aprendí bien la lesión, y siempre doy cuando pago, de propina, el corazón, de propina, el corazón. Mi corazón de propina, todo el que es hombre cabal, sabe jugarse en la esquina, y hasta el último real. Fuiste tú mi perdición, de nada sirvió catadiera, de propina, el corazón, de propina, el corazón. Su sol. Su sol. Su sol. RUMBERA 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 Hasta se queda La Habana, hasta se queda su puerto, tan solo el mar por delante, junto al timón tu recuerdo. El viento silba la vela, igual que un negro rumbero, el gallardete en el mar, sándula como tu cuerpo. RUMBERA RUMBERA De piel de seda y ojos de luna, rumbera, rumbera, por tu cadera va mi fortuna. RUMBERA RUMBERA De piel de seda y ojos de luna, rumbera, rumbera, por tu cadera va mi fortuna. RUMBERA 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 RUMBERA